Música Sean ustedes bienvenidos a esta nueva emisión de su informativo CNC Noticias Buga. Iniciamos con la información. Este jueves un hombre fue atracado por sujetos armados que ingresaron al establecimiento comercial donde se hallaba. La persecución de los delincuentes por parte de las autoridades causó un caos en el centro de la ciudad. El hecho se presentó en horas de la mañana en la panadería Tortas y Tortas, ubicada en el sector de la Carrera 13 con Calle Sexta. Los sujetos armados exigieron a la víctima les entregar dinero. Estaba sentado en la panadería hablando por teléfono. Llegó un tipo, me quitó el teléfono, lo miré, me dijo que el dinero no tenían ningún dinero, le entregué la billetera. El tipo me encañonó, completamente convencido que tenía dinero, me requisó, le dije no tengo nada y el tipo se fue y ya. Eso fue todo lo que sucedió. ¿Era un solo sujeto? Era un sujeto, el que me atracó era un sujeto, era un señor aprodescendiente, 1,65m de satura, un cúlic cagado, 19 años. ¿Usted había hecho algún tipo de transacción o no? Ninguna transacción, no había hecho absolutamente nada. Varias unidades de la policía en reacción inmediata se dieron a la persecución de los delincuentes quienes bajaron en contravía por la calle Sexta. La acción se vio frustrada porque algunos conductores y peatones quienes ignoraban lo sucedido reaccionaron de manera agresiva contra los uniformados, frustrándose la captura de los delincuentes. Con el propósito de conocer los avances de la obra de construcción de la Ciudadela Educativa Colegio Académico, la ministra de Educación María Fernanda Campos Avedra visitó este jueves la ciudad de Buga. La ministra destacó esta ciudadela como uno de los más importantes proyectos pedagógicos en los que ha invertido el gobierno nacional. Este proyecto definitivamente lo hemos tomado como un proyecto piloto porque además de todo el tema académico va a contar con una ciudadela deportiva absolutamente maravillosa, también con una biblioteca para uso no solamente de los estudiantes sino también para uso de toda la ciudadanía. Son 12 mil millones de pesos el total de inversión en esta obra que asegura la funcionaria nacional se entregará a la comunidad bugueña antes del 7 de agosto. Definitivamente lo vamos a entregar antes del 7 de agosto. Además este gobierno del presidente Santos se ha caracterizado porque todo lo que promete lo cumple. Aquí vinimos hace cerca de dos años tuvimos un encuentro para la prosperidad y en este mismo colegio, aquí mismo en el Coliseo nos comprometimos con todos los bugueños, con todos los habitantes de la región central del Valle a que íbamos a construir un maravilloso megacolegio, una ciudadela académica y deportiva y lo cumplimos. Por su parte el alcalde John Harold Suárez Vargas destacó el alcance que se proyecta tenga esta obra en beneficio de la comunidad bugueña. Nosotros estamos ya a mes y medio de poder recibir las obras ya en plenitud y poner ya a disposición de la comunidad educativa. La ciudadela educativa del colegio académico permitirá desarrollar procesos pedagógicos con alto nivel de calidad educativa, no sólo para la población estudiantil de Buga, sino de municipios aledaños. Pero la verdad es que la obra es para todos los bugueños, para 140 mil habitantes que somos, más todas sus familias y obviamente para los municipios del alrededor, pues es que tenemos a Yotoco cerca, tenemos a San Pedro, a Huacarí. Estamos haciendo una inversión más superior a los 120 millones de pesos con el aporte de la Fundación Colegio Académico para la reconceptualización del modelo pedagógico y la estructuración de las áreas de acuerdo a los lineamientos y a los estándares del ministerio. El compromiso del Gobierno Nacional es garantizar la designación de los recursos necesarios para el funcionamiento de esta ciudadela que permitirá además la formación a nivel técnico, profesional y tecnológico. Miembro del Consejo Municipal de Buga explica el porqué de su negativa al proyecto Ciudadela Rural, iniciativa de la administración del licenciado John Harold Suárez Vargas que fue discutida y aprobada por gran parte de los ediles. El concejal Arles Brand dijo que el proyecto requiere de un estudio técnico que permita analizar las necesidades y situaciones reales de las comunidades de las zonas a las cuales pretende beneficiar. El sitio donde se piensa comprar el lote es donde es menor el tráfico de estudiantes. Entonces, para nosotros es muy importante que se defina el sitio. Segundo, que eso no ha sido socializado con las comunidades. Hay una necesidad más apremiante. Si el Gobierno Municipal ya está trabajando con algunas ciudadelas como dice en el Plan de Desarrollo por ser una ciudadela y ya tiene una en el académico y tiene una en la otra. Bueno, que se haga en la zona rural pero que contemple. Además, a esto hay que sumarle que hay dos colegios agropecuarios que están abandonados. Sería retomar esos predios que están allí y mirar a ver qué se puede hacer, fortalecer las instituciones educativas que ya están. Por su parte, el alcalde John Harold Suárez Vargas defiende la viabilidad del proyecto Ciudadela Rural. Es respetable. Lo que pasa es que ellos deben enterarse primero de qué se trata. La mayoría de los concejales están enterados. La mayoría de los concejales aprobaron a conciencia, no aprobaron con los ojos vendados. Este proyecto no es solamente del alcalde, no es solo de la administración. Son los concejales los que han hecho posible que nosotros también hagamos todo esto. Aquí no podemos nosotros tratar de desvirtuar algo porque dos o tres concejales no estén de acuerdo. Pero la gran mayoría le han creído, le han apostado desde el Plan de Desarrollo. Ya ha aprobado este proyecto, lo que sigue es que se ha socializado con las comunidades y se prioricen obras. Es momento de una pausa comercial y en instante regresaremos con más información en CDNC Noticias Buga. Evanistería Lozano Arte a su medida Elegancia Respaldo y tradición Con muebles de Evanistería Lozano se logran ambientes confortables con mucho estilo Artículos decorativos para el hogar Distribuidores directos de fábrica de colchones comodísimos Visiten esta sala de exhibición Evanistería Lozano en Buga ¿Y qué tal el nuevo vecino? ¿Cuál? ¿El paisita que vino a montar un negocio por acá? No, hombre, el de Barranquilla preguntando que si aquí también se hace carnaval Oiga, es que aquí sí viene gente de todos lados ¿Y qué? ¿Todas estuvieron en Los Olivos? Pues claro, ¿no es que Los Olivos tiene sedes en todo Colombia? ¡Sí! Un homenaje al amor Los Olivos Avantel es más de lo que usted creía Telefonía y radio una tecnología que permite comunicación inmediata con una persona o con varias al mismo tiempo Equipos diseñados para resistir trabajo pesado Tecnología no clonable y no interceptable Tarifación por segundos Uso 100% operacional y productivo para la empresa Avantel ahora en Buga Encuentra tu distribuidor autorizado en la carrera octava número 853 teléfono 239-0597 Quiero invitar a todos los colombianos para que este 15 de junio cambiemos la historia del país ¿Te imaginas poder contarle a tus hijos que con tu voto ayudaste a ponerle fin a una guerra de más de 50 años? Para que las únicas explosiones que conozcan nuestros hijos sean explosiones de alegría de besos de abrazos de risas y de amor Las explosiones de la guerra jamás van a ser la solución Ya basta Vota por la paz No votar Es dejar el futuro de tus hijos en manos de la guerra Con paz haremos más Primero la paz Santos Presidente Se está escribiendo una nueva historia con más seguridad profesionalismo y calidad en la atención en salud de la región Nacimos hace más de 30 años como urgencias médicas ahora somos mucho más una clínica moderna bien equipada con tecnología de punta e innovación permanente con toda la infraestructura y profesionales especializados para garantizar una atención de calidad y en el momento en que más lo necesites para nosotros lo más importante es el ser humano clínica urgencias médicas su salud nuestro compromiso En Aguas Fuente de Vida En Aguas de Buga S.A. E.S.P. Somos responsables con la vida Trabajamos para proteger las cuencas que nos abastecen de agua Aguas de Buga S.A. E.S.P. Responsable con la vida Vigilados Superservicios Vital Odontología Estética Integral te brinda los mejores servicios de la más alta calidad a los mejores precios Ortodoncia de última generación desde 44.900 pesos mensuales sin cuota inicial Blanqueamiento dental Diseño de sonrisa Prótesis 2x1 Todas las especialidades Profesionales altamente calificados Atención para niños y adultos mayores Valoración gratis Vuelve a sonreír con confianza Vital Odontología Estética Integral Calle Sexta número 1636 Teléfono 238 8520 Vital Odontología Estética Integral Calle Sexta número 1636 Pide ya tu cita al 238 8520 Convenios con el Fondo de Empleados de Aguas de Buga Juriscov Cootra en Buga y Cobserviandina Papá, mamá voy a listar las cosas para mañana mañana haré muchas cosas divertidas jugaré compartiré con mis amigos aprenderé cosas nuevas aprenderé un nuevo idioma y en la tarde lo que más me gusta es ver a mi hijo feliz nuevamente nivel muy superior pruebas SABER 11 2013 Liceo de los Andes PUNED calidad educativa y formación integral inscripciones abiertas Liceo de los Andes PUNED El futuro de la ciudad está al sur Ciudadela del Sur un nuevo proyecto de vivienda en Buga con el que se cumplirá el sueño de muchas familias de tener casa propia Ciudadela del Sur es el macroproyecto comunitario de vivienda ubicado en un sector rodeado de naturaleza aire puro y tranquilidad anímate y haz parte de esta gran familia informes carrera 15 784 teléfono 237 3941 visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com clínica odontológica ortoestética tratamos las necesidades en salud oral con compromiso calor humano profesionalismo ética y una gran experiencia unida a la tecnología para ofrecer un servicio de alta calidad rehabilitamos pacientes víctimas de accidentes de tránsito por medio del seguro obligatorio de su vehículo SOAT calle primera número 1684 PBX 236 6767 en la clínica odontológica ortoestética hacemos sonrisas para toda la vida estamos de regreso con más información unidades del batallón palacés estarán dispuestas para garantizar la seguridad de los electores durante la segunda vuelta que se realizará este domingo en todo el territorio nacional el batallón palacés dispondrá sus unidades en los sectores de su jurisdicción para garantizar normalidad durante la jornada nosotros ya tomamos el plan electoral afortunadamente con la primera vuelta eso nos permitió prácticamente tener ya un planeamiento para esta segunda sin ningún tipo de inconvenientes nosotros prácticamente tenemos cubierto todas las mesas y todos los puntos de votación en la jurisdicción de los nueve municipios que están bajo mi responsabilidad igualmente un trabajo con la policía nacional muy bien coordinado en lo que tiene que ver con este proceso el comandante del batalla palacés invitó a la ciudadanía para que confíe en sus fuerzas militares y ejerza su derecho al sufragio este domingo aprovecho para invitar a la comunidad para que salgan a votar para que ejerzan ese derecho que tienen al sufragio nosotros las fuerzas militares la policía nacional vamos a estar en toda la jurisdicción garantizando que este proceso se lleve a cabo sin ningún tipo de inconveniente que realmente lo único que va a permitir es que gane la democracia la institución ejército nacional reitera su compromiso con la comunidad y está atenta a contrarrestar cualquier situación que ponga en riesgo el orden público como parte de un proceso de concienciación desde el ministerio de comercio industria y turismo se realizó en Buga el taller de formalización y legislación turística dirigido a prestadores de servicios turísticos de la ciudad estas capacitaciones buscan motivar al gremio para la formalización de su actividad buscar de que aquellos que no tenían todavía su legalización y formalización frente a la cámara de comercio y frente a las autoridades de turismo lo hagan y se den cuenta los beneficios que se tienen los derechos los deberes y cuáles son las ventajas de estar inscrito en el registro nacional de turismo el funcionario destacó los beneficios que trae la formalización a los prestadores de servicios turísticos beneficios como que los establecimientos de alojamiento de hospedaje que hayan hecho construcciones o remodelaciones desde el año 2003 tendrán derecho a una extensión tributaria de 30 años por esa inversión y deberá ser certificado por el ministerio de comercio de industria turismo en su momento que es otra de las actividades que vengo a realizar en el Valle del Cauca dicho proceso que se coordina a nivel local desde la Secretaría de Cultura y Turismo y la Cámara de Comercio avanza de manera positiva en Buga y hay un dato que entre el año pasado del año 2013 al 2014 más o menos hubo un incremento del 45% de prestatarios turísticos es decir de la cadena turística que están participando de este proceso que hicieron y sacaron el hicieron el trámite y sacaron el registro nacional de turismo eso ya nos da ciertos adelantos en ese proceso lo que queremos es llevar a que Buga en 4 o 5 años tengamos todos los prestadores turísticos haciendo el proceso del registro nacional de turismo que es la que faculta para poder prestar el servicio con esta serie de capacitaciones que se desarrollarán durante todo el año se pretende además de capacitar sobre legislación turística integrar el sector turístico en torno a la formalización a la fecha la unión temporal de desarrollo vial del Valle del Cauca no ha dado respuesta satisfactoria al municipio de Buga con respecto a los trabajos de compensación de siembra de árboles que quedó pendiente como parte de la obra que compone el cruce vial del SENA preocupados porque desde finales del 2011 cuando se terminaron las obras se quedó con la gente de la malla vial por parte del ingeniero Oscar Cerón que se iba a hacer la compensación de todos esos árboles que estaban allí muchos cauchos y unas especies que ya no existen y desde ese tiempo en julio del 2012 nos reunimos en la CBC con la Secretaría de Agricultura y se dejó diseñado cómo iba a quedar la ornamentación y empradización en dicho sector según el concejal los trabajos de recuperación de especies vegetales que fueron erradicadas debido a las obras parecen dilatarse por parte de la concesión allí se habló de que quedaban gualanday en cada oreja de diferentes colores amarillos blancos rosados y que llevaba guayacanes perdón y gualanday en la avenida hasta el momento ellos iban a cotizar en esa fecha entonces y el mantenimiento de quien iba a hacer la parte de la siembra de los mismos árboles se espera que la CBC como autoridad ambiental realice las diligencias correspondientes para que la concesión agilice el inicio de los trabajos de arborización y mantenimiento de esa zona entonces esperamos que como en la comunicación que envían no es precisa la fecha en que empiezan sino que van a actualizar las cotizaciones pues le dice llegar a la CBC y la Secretaría de Agricultura a copiar ese comunicado para que ellos como organismo de control ejerzan la debida presión que es de ellos y cumplan la cabalidad con todo lo que acoplen a finales de diciembre del 2011 es momento de una segunda pausa comercial y en instante regresaremos con más información a CNC Noticias Buga se necesita personal masculino con conocimientos técnicos en mantenimiento de redes troncales de televisión interesados por favor llevar hoja de vida a la carrera dieciséis número cinco ochenta y cinco en Buga créditos es guerra el verdadero almacén de los pensionados ahora con nueva sede carrera once nueve sesenta y uno sigue ofreciendo lo mejor para su hogar con los mejores precios y facilidades de pago crédito para pensionados del Instituto de Seguro Social FOPEP Ministerio de Defensa Policía Fiduciaria Previsora pensionados y activos de la Alcaldía Municipal créditos es guerra nueva sede propia carrera once nueve sesenta y uno teléfono dos treinta y seis ochenta y cuatro veinte en Buga cuando tenga una urgencia busque al especialista urgencias eléctrica electricidad comercial y residencial James Arana electricista certificado por del Conte y la EXA urgencias eléctricas calle doce tres cincuenta y nueve teléfono dos veintisiete quince cero cuatro celular tres diez cuatro treinta y siete cero siete cincuenta en Buga el agua que se consume en sus hogares proviene de los bosques que existen en las montañas que rodean a nuestro río Guadalajara estos bosques regulan el agua en épocas de sequía y la retienen cuando llegan a lluvias protege los bosques y siéntete orgulloso el río Guadalajara nos da vida y tú ¿qué haces por él? y no lo olvides cuéntale a todos la importancia que tienen los bosques para nuestro río es una campaña de aguas de Buga y la alcaldía municipal John Haru Suárez Vargas alcalde Buga para vivir mejor quiero invitar a todos los colombianos para que este 15 de junio cambiemos la historia del país ¿te imaginas poder contarle a tus hijos que con tu voto ayudaste a ponerle fin a una guerra de más de cincuenta años? para que las únicas explosiones que conozcan nuestros hijos sean explosiones de alegría de besos de abrazos de risas y de amor las explosiones de la guerra jamás van a ser la solución ya basta vota por la paz no votar es dejar el futuro de tus hijos en manos de la guerra con paz haremos más primero la paz santos presidente se creció se creció ahora es mega chuleta con el mismo sabor y calidad de siempre muchos nos han querido imitar pero como el restaurante Don Carlos solo hay uno disfruta de nuestros platos en compañía de tu familia y amigos carrera octava ocho cincuenta y cuatro restaurante Don Carlos domicilios dos veintisiete treinta y dos cuarenta y ocho y dos treinta y siete cero seis treinta y cinco celular tres diecisiete seis noventa y dos setenta y dos cincuenta ¿Recuerdas el bautizo de tu primer hijo? ¿Aquel vals cuando cumpliste quince años? ¿O la alegría y el nerviosismo cuando dijiste ¿Acepto? Inmortaliza estos momentos a través de un video Vidier Marín producción de videos musicales y eventos sociales Vital Odontología Estética Integral te brinda los mejores servicios de la más alta calidad a los mejores precios Ortodoncia de última generación desde cuarenta y cuatro mil novecientos pesos mensuales sin cuota inicial Blanqueamiento dental Diseño de sonrisa Prótesis dos por uno Todas las especialidades Profesionales altamente calificados Atención para niños y adultos mayores Valoración gratis Vuelve a sonreír con confianza Vital Odontología Estética Integral Calle Sexta Número dieciséis treinta y seis Teléfono dos treinta y ocho ochenta y cinco veinte Vital Odontología Estética Integral Calle Sexta Número dieciséis Pide ya tu cita al dos treinta y ocho ochenta y cinco veinte Convenios con el Fondo de Empleados de Agualdebuga Juriscop Cootraimbuga y Copserviantil MediaCommerce El mayor operador de telecomunicaciones en redes de fibra óptica de Colombia Conéctese hoy mismo al servicio de internet premium de MediaCommerce La mejor opción para quienes requieren un servicio estable y confiable para sus comunicaciones en internet MediaCommerce El mayor operador de telecomunicaciones en redes de fibra óptica de Colombia Aguas de vida y sanación Ven y conoce las virtudes de nuestro río Guadalajara Y deja ir con la corriente tus males y enfermedades Porque sus aguas son vertidas de las manos de nuestro Señor para bendecir y sanar a su pueblo Aguas que revisten la fe de todo peregrino que visita nuestra ciudad Aguas cristalinas que vierten las montañas sagradas de nuestro río Guadalajara Un mensaje de la Estancia Don Carlos El Parque de las Aguas Sagradas Vía a la Maltalena Sector de Puente Abadía Es un gusto estar de regreso con ustedes A continuación presentamos los hechos que son noticia en nuestro panorama regional La captura del agresor se llevó a cabo por parte de los patrulleros del cuadrante 7 de la ciudad En la comuna 6, en la calle 26 B2 del barrio San Pedro Claver El sujeto fue identificado como Pablo David Franco Aguilera Este hombre le ocasionó varias laceraciones en diferentes partes del cuerpo a su compañera sentimental Fue capturado a un ciudadano momentos en los cuales ocasionaba lesiones a su compañera permanente Una llamada oportuna al cuadrante del sector origina la captura de ese ciudadano Las autoridades investigan si Pablo David Franco Aguilera está inmerso en otros actos delincuenciales ocurridos en la ciudad Se estudia, se analiza y se investiga la posible vinculación a otros hechos delictivos ocurridos acá en la ciudad de Tuluá La mujer agredida se recupera de sus heridas en un centro asistencial Mientras que el agresor fue enviado al centro carcelario de Tuluá Este es el llamado que hace el comité de seguimiento electoral Luego de recibir algunas inquietudes por parte de las personas que en su momento fueron designadas como jurados de votación Hago un llamado especial a las personas que fueron jurados de votación para que nuevamente hagan su función Lo que la norma ha dicho a nivel nacional es que quien fue jurado en la primera vuelta repite en la segunda Para evitar multa los jurados de votación deben llegar a los respectivos lugares designados Lleguen a tiempo, de 7 a 7 y media de la mañana es la entrada de los jurados Después de las 7 y media no los dejan entrar y les inician el proceso a través del Consejo Nacional Electoral Por favor, cumpla con el horario para que no tenga que someterse a procedimientos investigativos Los testigos electorales de cada partido político también deben ingresar entre las 7 y 7 y media de la mañana Y así iniciar la jornada electoral a las 8 Los electores manejamos el mismo censo electoral del Congreso de la República Quienes por alguna caso no pudieron votar votan normalmente en el mismo sitio El único cambio en Tuluá, reitero, que se hizo Es que la escuela Juana de Arco, donde siempre votaron históricamente los turbeños Se trasladó a la sede principal de La Graciela o Juan María Céspedes Ello a razón de que la Juana de Arco fue dotada de sala de baile, sala de música Entonces el sitio para hacer votaciones y las 27 mesas estaban muy estrechas Por eso pasamos a 27 mesas a la sede principal de La Graciela A cuatro cuadras, allá atrás de la campiña El dispositivo de seguridad lo componen el Ejército y la Policía Para la zona rural y urbana con 350 uniformados Para los 423 puestos de votación que corresponden al municipio de Tuluá La calle Sarmiento se convirtió en el lugar más visitado Por los hinchas de la Selección Colombia Pues tanto en los almacenes como en las ventas ambulantes Se encuentran toda clase de tallas, colores y precios para contagiarse del Mundial ¿Cuál es tu nombre? Mucho gusto, Andrés Patiño Bueno Andrés, hablemos de las diferentes variedades de camisetas y los precios Estamos viendo en el momento la fiebre del Mundial acá Ya que la selección hace 16 años no va al Mundial La estamos viviendo con muchos estilitos bonitos Para apoyar la selección, para ver tenemos estas Las porristas, baraticas, las consigue acá en el centro a 10, 15 mil pesitos Para quienes su presupuesto no les alcanza para una camiseta original No se preocupen, se les tiene Semi original las consigue para 35, 40 Y no que pues para la economía del pueblo Estamos vendiendo las más favorables que les quede Posibilidad para poder comprar la 20, a 15, a 18 Para las damas también hay blusas de tiritas Por aquello del calor, pero sin perder la pasión por el fútbol De estas hacía 17 mil pesos Se vende mucho así, con manguitas y manga larga Las desañando mucho ahora por lo de la selección La réplica original de la chaqueta de la selección y de la camiseta original también se le tiene Esta es la chaqueta de entrenamiento de la selección Colombia La estamos vendiendo a 45 mil pesos La camiseta de Colombia en amarilla, en azul y en roja a 20 mil pesos De esta camiseta Es una réplica muy bonita Réplica parecida a la original Manga corta, manga larga, amarilla, azul, roja, blanca, naranja, semi original o casi réplica Las encuentra desde 10 mil pesos en el comercio tulueño Para que las adquiera y se contagie de la fiebre del mundial Hasta aquí esta emisión de los informativos CNS Noticias Buga Nos encontramos mañana en una próxima emisión Hasta pronto Se necesita personal masculino con conocimientos técnicos en Mantenimiento de redes troncales de televisión Interesados por favor llevar hoja de vida a la carrera 16 número 585 en Buga Mantenimiento de redes troncales de televisión Mantenimiento de redes troncales de televisión